Hola, han pasado 10 días desde que nos contagiamos de COVID y dimos positivos de una prueba PCR con María José. Así que, luego de este confinamiento, los médicos me han dicho de que es una buena idea de que realicemos una prueba rápida de antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí la prueba de antígenos y pues voy a cumplir con el protocolo para hacerme la prueba. Paso 1, me voy a desinfectar las manos con un poco de alcohol. Y pues, vamos a ver qué contiene esta prueba de antígenos, ¿vale? Vea, vamos a hacer el desempaque y veamos qué es lo que contiene la prueba de antígenos. Viene el manual de instrucciones de la prueba. Esto es algo que ya lo había leído porque cuando dimos positivo, pues ya lo leí. Aquí tenemos el manual, la caja está vacía, ¿ve? Viene aquí el hisopo para tomar las muestras. Aquí un pequeño certificado de inspección. Aquí está la solución buffer. Y el tubo y aquí está, pues, el cartucho para la prueba de COVID, ¿vale? Entonces, tengamos ya abierta esta bolsita, ¿verdad? Porque el hisopo, una vez después de que entre a mi nariz, tiene que juntarse con esta solución aquí, ¿verdad? Ahora descubro... Ah, no, aquí tengo una cuchilla para poder abrir la solución. Bien. Veamos cómo nos va en esta prueba de COVID. Destapo el... A ver, destapo el hisopo. Pero esto ya debería estar abierto, ¿no es cierto? Para colocar esto aquí. Vale, entonces... Destapemos esto. Correcto. Correcto. Colocamos... La solución... En el sitio de la muestra. Correcto. Bien. Mira. Ahora abrimos el hisopo. Perfecto. Perfecto. El video instructivo dice que debíamos colocar esto... Un centímetro y medio dentro de la nariz, así que vamos para adentro. Tiene que girar seis veces. Y cambiar de fosa nasal. Sí molesta, pero... Vamos. Luego, por 15 segundos, entro... Esto toma contacto aquí con la solución. Oh, sí molesta un poco esto, pero... Así tiene que ser. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez, mil once, mil doce, mil trece, mil catorce, mil quince, mil dieciséis, mil diecisiete. Mil dieciocho, mil diecinueve, mil diecinueve y mil veinte. Veinte segundos que he tenido contacto esto aquí. El hisopo va a su sitio. Cerramos el tubo. Y abrimos nuestro estuche que contiene el cartucho de la prueba. Está perfectamente sellado. Y aquí tenemos la prueba para COVID. Colocamos unas gotas. Cinco gotitas. Y pues esperamos que esto se nos revele. Pongo toda la basura aquí. Y en veinte minutos, más o menos, vamos a tener el resultado de nuestra prueba rápida. Y ya colocaré una foto del resultado. Gracias.